Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más empezamos nuestro encuentro de todos los días aquí en el bar más polémico de la República del Paraguay. Este programa es en vivo, en vivo, en vivo. ¿Qué le pasó al DJ, 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 DJ? ¿Qué pasó ahí con la música? Me encantó, me encantó todo esto. Señora Patricia Vargas, ¿cómo estás? Don Mili, ¿cómo estás? Súper bien. Muy buenas noches a todos. Cosa más linda, el color blanco para la televisión. Y hay que saber lucir el blanco, ¿eh? No cualquiera se puede poner blanco, así es que... Mi color preferido es el blanco. Gracias, gracias. ¿Cómo está usted? Don Mili, ¿cómo está usted? No entendía yo, porque mi silla estaba muy chica, muy baja. Ahora entendí qué es lo que está pasando. ¡Cállate, no seas chismoso! No sale en cámara, pero... Yo dije, yo me estoy poniendo mal. ¿Qué había sido? ¿Algo había sido? ¿Qué es lo que pillamos nosotros desde que vino a honorar Alfonso? El señor politólogo, después sociólogo, todo lo que termina es holólogo, ¿verdad? Sí. Es un chismoso retencia. Que miran Osa también su producción. Es un chismoso también. Es un chismoso. No sabe lo que me enteré hoy. ¿Qué te va a hacer? No había sido que esa bolsa de agua caliente que voy a poner allá. Sí, para mí. No, para nada. No, eso es la mente aquí en Polémica que usaba. ¡No! ¿Pero viaja a la bolsa de agua caliente? No, acá... No tengo hoy bolsa de agua caliente. Viaja mía la bolsa de agua caliente. Ya me olvido. Si alguien ya no me entra en mi bolsa de agua caliente, me olvido. No sé, cada vez me voy hundiendo más. ¿Qué pasa, señor de Yeragracia? Por favor, vengan a salvarme. Niña hermosa, vengan para acá. Yo riéndome realmente porque yo no sé quién es más malo en esta mesa. Pero sí sabes quién es el más bueno que soy yo. Yo creo que Camilo se lleva el puesto uno definitivamente. Viste acá está Pati. Pero alguien saludó hoy y lo primero que viene a decir es que tengo una almohada acá en la silla. No, yo no dije lo de la almohada. Vos estás diciendo que lo hubiera venido. Sí, ¿por qué no tenés que matar? No, pues yo dije algo grave. Contate esas cositas. ¿Por qué? Ahora yo no tengo tu almohada. ¿Viste? Sí, onda 60. Mira lo que es. ¿Viste que Pati vino de blanco? Yo quería que yo venga, menos que resumen. Porque si nos van a bajar la caña en el bosque acá. ¿Vale? ¿Qué destines? ¿Qué destines? ¿Qué destines? Otro día, cuando traigan algo negro. Ahí está. ¿Qué destines? Cuando viene el cojón, ¿verdad? Mira, mira qué linda. Dios mío, Camilo, por favor, Camilo. ¿Cierto? ¿Me quitaste tus lentes? Es el 360 que él hace, ¿verdad? Y despierta la pasión y la envidia de mucha gente. El verdadero es Caña. Yo me puse ahí milis por si nos iban a cañar. Viste que otros programas bajan la caña, parece, ¿verdad? Ahí me contó Rodolfo Iguada, no sé. Ah, por el vestuarista, lo que está armando un poquitito de... ¿Por qué hacen eso? Y hay gente a la que le viste bien y hay gente a la que más o menos parece que algo... Puedo ser culpable. Bueno, ya vamos bien las cosas, entonces, director, gira esta cámara y él es el vestuarista. Él es el que tiene la refuerza de... Yo tengo que... Absolutamente. Pero es súper lindo el vestuario de Tani. Mostrarle allí, por favor, a Rodrigo, sí. No sé quién le puede mostrar a Rodrigo si es que se puede o no se puede. ¿Por qué no se puede? Qué malo que son los muchos. Yo te voy a obligar a que vengas acá, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Menos mal que Rodri me quiere. Vamos a mostrar quién es el vestuarista de todo esto. Yo quiero decir que Rodri está atento de... Eso es cierto. En cada detalle nuestro. Un capo. Nuestro zapato, la ropa, el pelo, se descoció, algo está ahí. ¿Quién, Rodrigo? Este Rodrigo. ¿Por qué pico a este Rodrigo? No, no, porque no sé. También muchísimas gracias a la gente de vestuario y de maquillaje. No estoy entendiendo todavía por qué no está girando una cámara para mostrar a alguien cómo le estoy viendo. Rodrigo, hay gente a la que le diste... Ahí está, Rodrigo. Hay gente a la que le diste bien. Hay un problema, algún impedimento o algo así. Y entonces, ¿por qué no podemos contar? ¿Sí? No nos toca. El jefe César, allí el que no quiere, ¿eh? No, el jefe César. Por ahí allí, y ya está. Vamos a mostrar. Ahí está, Rodrigo. Ahí está, Rodrigo. Ahí está, Rodrigo. Y al lado de César, el productor. Ahí está, todo bien. Bueno, señoras y señores, seguimos nosotros porque, como siempre, tenemos muchas cosas para compartir con todos ustedes, pero por sobre todo, muchísimas gracias por la preferencia porque seguimos siendo uno o el programa más visto en este horario. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y eso se refleja también en que cada vez tenemos más auspiciantes. Eso ya no te puedo decir. 1.537, ¿eh? Ya un poco es mucho. Azunceno se manifestaron contra el derecho en medio de los festejos. ¿Pati? Sí. Contaban un poco. Pero no apareció en medio de los festejos. Pero en las redes y cantando. Pero lo normal es que el dueño de la ciudad, administrativamente hablando, porque el dueño pues eso no es Azunceno, eso no es Azunceno, pero administrativamente hablando, si él es el que está enfrente, él tiene la discurso. El Lord Mayor. El Lord Mayor. Él tendría que estar. Pero un video nomás vimos de él cantando con su señora. Sí, que después vamos a estar abordando, ¿verdad? Pero un grupo de ciudadanos consideró que en Asunción no hay nada, no hay nada que festejar porque en su 487 aniversario, los ciudadanos afirman que esta ciudad está en ruina y responsabilizan al intendente Oscar Rodríguez. Rodríguez, perdón. Y ¿cómo le llaman también? Nenecho, ¿dónde está la plata? Así ya el motel. Nenecho, no queremos ser en nata, queremos la plata. Así es. No queremos ser en nata, queremos la plata. ¿Y será que alguna vez vamos a tener respuestas realmente? Porque vencieron ya todos los plazos, ya se judicializó todo, los asuncenos están en pie de guerra, pero la cúpula allí de la municipalidad sigue totalmente... La verdad que no hay, o sea, decir estamos en pie de guerra es demasiado pretencioso. Hay un grupo de gente que sigue manifestándose y reclamando de manera persistente, insistente y sistemática, pero hay que decir también, es un grupo muy reducido en comparación al volumen del problema, demasiado exageradamente. ¿Y por qué vos te das cuenta? Vos único sos sociólogo. No, pero bueno. ¿Por qué el comportamiento de una ciudad de esta forma ante un escándalo de tal magnitud? Y mira, ese es un tema que se puede analizar mucho. Lo cierto y lo concreto es que Nenecho Rodríguez consiguió sortear esa primera crisis que le tenía él al borde del knockout. Él estuvo a punto de caer. ¿Contra las cuerdas? Baleaba, tambaleaba, no se sabía que continuaba, no continuaba. Se plantearon incluso los rumores de que Horacio Cárteo le había soltado la mano, que tenía los días contados. Y finalmente la cosa se va enfriando y va corriendo los tiempos institucionales, que son los tiempos que terminan enfriando todos los conflictos. Sí. Esa es la situación. Pero además surgieron encuestas también que se realizaron en donde posicionaban nuevamente al intendente allí, en número uno, la supuesta preferencia de la ciudadanía. ¿Pero en qué? ¿Dónde se hizo la encuesta? ¿Y se hizo hace poco? No, no vi, pero yo pregunto el mundo de los encuestados. Y encima se captaron de eso, de que antes solían ser, no sé yo, mil personas, que esta vez abarcó a un colectivo mucho más grande incluso, ¿verdad? De encuestados. Pero vos sabés que habló ayer Pedro Aliana con Radio Monumental y él ya lanzó inclusive el nombre de La Torre, de Raúl La Torre, presidente de la Cámara de Diputados, como un potable o posible candidato. Decía, lo veo con buenos ojos, más o menos. Nos dijo que ya va a ser el candidato al cartismo. Y entonces, Bernal también, que está ahí, pero es como que dejan ya una constancia de que Nenecho no está en el radar del cartismo para volver a la intendencia. Era esa triada luego. Nenecho, Bernal y La Torre. Y por descarte parece que van sacándole descante, mejor dicho. Ahora, hay que reconocer algo con respecto al caso de Nenecho. Nenecho demostró mucha habilidad porque él sorteó todo. Él primero le traicionó a Cártez, después le traicionó a Mario Abdo, después le traicionó a Cártez y Mario Abdo juntos. A la gran fauta. No, no, pero en serio, así fue. No, primero le traicionó a la Junta, después le traicionó a los Asuncenos porque él había dicho claramente, yo no quiero ser intendente, yo no me voy a presentar. Sí, claro, pero digo en términos de su jugada política. Y después todos los grandes caciques del Partido Colorado terminaron apoyándola en Nenecho otra vez. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, lo que Pati menciona, ayer Pedro Aliana dijo de manera explícita el nombre de Raúl La Torre. Y no es usual y no es común que un dirigente de tan alto nivel, digo nivel en el sentido de mando político como Aliana, diga cuatro años antes, me gusta Raúl La Torre. Esa es una indicación muy clara. Uno diría, bueno, Nenecho no tiene más oportunidad. Y mira, Nenecho es un sobreviviente que me sorprende. Pero, ¿le hace bien a La Torre que ya tenga el apoyo de alguien que es también tan cuestionado? ¿Dentro del Partido Colorado? Sí, claro, por supuesto. O sea, hasta el país con la Nebo Baby que tiene. Pero hoy, ¿quién es el político hasta más importante después de Horacio Cárdenas? ¿Quién es? ¿El Peña? No. No. Pedro Aliana. Porque es el mimado, parece, ¿verdad? Él es el mimado, Horacio Cárdenas. Cuenta, dice luego que le manda el letrasquero todo el tiempo justamente para que sea presidente de Aliana. ¿Eh, sí? Para que sea el presidente del ejercicio. Que, claro, eh... Cada vez que lo yo... ¿Cómo es lo que usa de todas esas cosas? Es increíble. No, yo no sé. Vos me contás. ¿Cómo me contás? Sí, ¿verdad? Ahora, mientras... Sin embargo, en Ciudad Gótica... ¿Qué? Mientras tanto, en Ciudad Gótica, Nenecho canta Serenata. Sí. ¿De qué te reyes? Canto... O sea, que yo me desperté, claro, viste, vos te despertabas y agarraba con mensaje. A mirar lo que hay en las noticias. ¡Pum! No, en el ínterlo ya saltó de su canto. Sí. Tampoco, ¿verdad? Yo pensé que era sin bandera. No. Ahora, ya decir que Lizarela tiene muy linda voz. Lizarela sí tiene linda voz. Lizarela es cantante. Canta muy bien. Esa es cantante profesional, bailarina profesional. Nenecho, yo lo conozco a Nenecho, era la otra vez que estuvo acá, pero no... O Forsashi, que le cuesta al canto. Nenecho le cuesta, pero a Lizarela... Esta mañana, por ejemplo, se le dio... Nenecho es un súper karaokeero. ¿Cara él? Sí. O sea, no es que dice... Entre tragos y tragos, no, ni afina ni entona ni nada. Pero lo que pasa es que Lizarela canta bien. Sí. Claro, pero como hay enojo de la ciudadanía hacia ambos, entonces... O sea, yo por ejemplo, esta mañana dije que ya cantaba bien y me se enojaron, ¿verdad? Pero casi bien. Escuchemos, bueno, estamos hablando mucho, pero no estamos escuchando. Por favor, director, escuchemos, por favor, parte, parte nomás, ¿eh? ¿Por qué? Por favor, te pido de la serenata, Nenecho, y Lizarela a la ciudad de Asunción. Como cada 15 de agosto, rendimos un humilde homenaje a nuestra madre de ciudades. Hoy, cumpliendo 487 años, queremos dedicar esta hermosa canción. Mi Asunción, mi ciudad. ¿Qué orgullosa e imponente te sientes, mi ciudad querida? A la orilla de un río que corre y riega tu sueño. Despertando pasiones calladas al ver tu alborada. Y el verdor de tus plazas me embriaga y refresca mi alma. Desde un lejos yo pienso y te veo, mi lejana amada. Cual jardín florecido de rosas y bellos jazmines. Cuánto quieta la cabeza. Ay, Camilo. ¿Cómo me voy a sacar, cómo voy a lograr sacar ese ruido de mi cabeza el día de hoy? No sé, ¿verdad? Vamos a ver qué... Bueno, en el baile, todo pasa así. Es que voy a tamizarte. Pero vos sabes, Mili, que lo que estábamos hablando, la primera información que estábamos tratando, el caso de Asunción, las manifestaciones y compañía. Esto tuvo mucho más recorrido informativo, me digo en comentarios, que la propia situación de la ciudad de Asunción. Nenecho es un tipo muy hábil, que él hace esto sabiendo que una gran parte de la prensa iba a tomar como burla esto. Pero, ¿qué consiguen Nenecho? Aquel famoso pensamiento de, hablan mal de mí, hablan bien de mí, hablan de mí. Hablan de mí. Todos hablaron de Nenecho el día de hoy. Tiene esa línea de pensamiento desde siempre, por eso se metió a calle 7, por eso se va todo el tiempo al conejo, por eso él utiliza muy bien los medios de comunicación. Y nadie está hablando de cómo está la ciudad, porque la gente está tomando un turno al video. Sino por esta cosa espantosa que presentaron, ¿verdad? Lizaré, la voz de una diosa y cantás muy lindo, pero Nenecho, reír. No, 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 no. Ahora, ¿y esta música? La boca está bien, pero eso es lo que él hace justamente para que gente como yo empecemos a hablar de esta forma y se distrae absolutamente el foco de atención. En horario central, en televisión abierta, estamos poniendo el video de Nenecho y no de su esposa, es la senadora Lizarala Valiente, una de las senadoras más importantes del partido de Colorado. Ojo, o sea, nosotros le estamos dando un realce político tomando en broma esta cuestión. Pero abiertamente es una burla. Y sí. Pero abiertamente es una burla. Pero es una aprenta a todo lo que sucede en este momento en Asunción, cuyo microcentro se cae a pedazos. Es, parece un lodazal, es una cosa en donde la basura está en todas partes, las veredas no existen y las pocas que realmente están en condiciones sirven como depósitos de basura y o estacionamiento de vehículos. Es que no me importa eso. No me importa. No me importa lo que está pasando ni las denuncias. Igual, yo creo que los asuncenos nos merecemos esto y mucho más. Bueno, nosotros seguimos en vivo y en directo aquí por... ¡Las pantallas! ¡Casi dije otro canal! ¡Aquena, aquena! ¡Eh, mirá, llegó, guantes! ¡Se hace igual! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? El señor ministro, ¿cómo estás? Bien, bien, papá. ¿Tienes más joven de lo que yo me imaginaba había sido? Sí. Por favor, adelante. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? Todo bien. Adelante. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Bueno, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Un feriado encima. ¿Qué tenía que hacer en un feriado? No, no. Estuvimos hoy trabajando, bueno, temprano acompañándola al presidente con la actividad en el palacio y después continuamos con varias cuestiones. Hoy la vi a Pito, justamente. ¿En serio? Bueno, no sé si eso es para bien o para mal. Coincidimos. Si es que... Coincidimos. Si es que... Cuente con la caña, me acabo. Si es bueno, Valora, pero... No, bien, bien, bien. ¿Es una queja o una alegría la que estás haciendo? No, alegría. Coincidimos en el Hospital General de Luque en la primera entrega. Ah, bueno, excelente. Entonces, sí que sé que mañana también van a estar haciendo otras cosas allí. Pero mientras tanto, te invitamos para hablar de un montón de temas y ya que de la niñez, el Día del Niño ya está acá. Sí, a la vuelta. ¿Qué tienen previsto? ¿Usted tomará todo, ¿viste así? Digo, voy a dar un trago de agua antes de hablar. Antes de hablar. Antes de hablar. Ok. Bueno, ¿planes por el Día del Niño? El Día del Niño son todos los días, realmente. Pero mañana vamos a tener una actividad interesante. Vamos a presentar un informe, gobierno, de las acciones que se llevaron adelante en este año desde las diferentes carteras y de las diferentes instituciones. Así que están todos invitados. Hemos invitado a todos, lo haremos de Murubicharoga, con gran cantidad de los ministros, la señora Leticia también, la primera dama. Y hay muchas acciones porque hay que entender que lo que se hace para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños trasciende uno o dos ministerios, sino que es el cumplimiento de los derechos de los niños es transversal a muchas instituciones y no solamente, incluso del nivel central, sino también del nivel departamental y municipal. Entonces, se preparó un informe interesante. El festejo, propiamente dicho, se va a realizar el día sábado 17, este sábado, en la calle Palma, temática Palma de los Niños, donde se esperan miles y miles de niños con muchas actividades. ¿Y qué va a haber allí? ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo? ¿Qué es lo que no va a haber? ¿En serio? A ver, le invitamos a la familia que vaya. Pero consideramos muy importante también y muy simbólico porque, coincidentemente, se cumple también un año de gestión en coincidencia, un año y un día con el Día del Niño. Entonces, queremos mostrar todo lo que se hizo desde las diferentes instituciones del gobierno como un trabajo articulado en equipo. Desde el 15 de agosto. ¿Sí? Sí. ¿Y qué lograste ya en un año? Bien, uno de los... ¿Nos ha recibido la pregunta? No, no, no. ¿No ha recibido la pregunta? No, claro que no. Yo creo que uno de los logros muy importantes es lo que ya anunciamos y vamos a estar presentando en estos días, que es la creación del Programa Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Dentro de los mil primeros días de vida vamos a estar estableciendo, instalando 100 centros de atención integral para niños y niñas de 0 a 3 años y 11 meses. Es decir, los previos al nivel inicial. ¿En qué consiste eso y dónde se van a instalar? Se van a instalar en Asunción y en los 17 departamentos. Hasta en el Alto Paraguay, en el Chaco, en los lugares más lejanos. Es una lógica, un modelo de gestión que trasciende la infraestructura, no más, que van a ser infraestructuras muy importantes. Que van a estar preparadas como para recibir a niños. El presidente había hablado de guarderías gratuitas en su campaña. No sé si lo recuerda. Sí. Eso evoluciona a lo que es el programa de primera infancia. Y que lo hacemos también, yo creo, quiero destacar eso, con los recursos que se obtuvieron en el marco de la renegociación de la tarifa de Itaipo. Sí, pero guardería infantil gratuita. ¿Ya había algo antes? Sí, pero esto va a ser un modelo de gestión diferente. Va a ser mucho más complejo, por eso trasciende lo que es la guardería, propiamente dicho. Sí. La escalabilidad. Es decir, en esos espacios... ¿Cuáles son las atenciones que van a estar brindando en estos nuevos lugares que van a estar poniendo? Bueno, alimentación, estimulación, detección de situaciones de rezago. Van a haber equipos que van a estar realizando también las visitas domiciliarias o los itinerantes, porque hay que entender que los centros, las infraestructuras, no van a poder recibir a todos. Y también las infraestructuras van a ser homogéneas y van a ser realmente grandes. Eso es realmente. Nos metemos en un terreno bastante fangoso, ¿verdad? Cuando hablamos de alimentación, además estás diciendo que va a abarcar de cero a cuántos años? De cero a tres años. A tres años. Eso es lo que es la atención en el centro, ¿verdad? No es solamente eso. Es como digo, lo que son las visitas domiciliarias, que es lo que más alto impacto va a dar. Ahora, la alimentación, por ejemplo, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, y la alimentación está, obviamente, va a estar elaborada conforme a las diferentes franjas de edad. Nosotros vamos a tener tres franjas de edad ahí, ¿verdad? De cuatro meses que se les va a recibir a los chicos hasta cumplirlos de un año, uno a dos, y dos a tres años, once meses. O sea, hay un menú elaborado, preparado, que se trabaja, obviamente, con el INAM, que son los especialistas para elaborar los menús adecuados conforme al ciclo de vida. Y si me dejas avanzar, va a tener el espacio más allá de lo que hoy se tiene, que son solamente los espacios de cuidado. Van a tener incluso espacios, salas de usos múltiples como para poder trabajar también con la familia, ¿verdad? Porque hay que entender que el niño no es el niño solo, es el niño con la familia. Entonces, en estos espacios de usos múltiples se van a estar trabajando capacitaciones con los padres, con las madres. Y también, cada centro, cada espacio va a tener alrededor de 18 personas que van a estar trabajando en el cuidado, en la elaboración de los alimentos. ¿Cuánto dinero se va a invertir en esto? Porque lo que sobra en este país es gente pobre y con hambre. En lo que es inversión física, construcción de los 100 centros, en equipamiento y en un servicio que no te estoy contando todavía, se van a invertir alrededor de 50 millones de dólares, ¿verdad? Para 100 y además se van a estar, ¿qué más va a tener el servicio? Consultorios, servicios médicos itinerantes que van a ir hasta el centro y también, incluso si es que no se tiene un oficial o personal de registro civil, porque existe, tenemos esa situación, hay distritos alejados donde no se tienen todavía, no se puede llegar con todo. Entonces, se prevé incluso la incorporación, así como una profesión que hoy es un lujo pagar, incluso en el sector privado, que son psicopedagogos para todos los lugares. Y para cerrar esta idea, como para que la llegada y el impacto pueda ser mucho mayor, cada departamento, en este caso Asunción, y cada uno de los departamentos van a contar con buses que van a estar llegando a las comunidades y a los barrios. Dos por cada departamento. ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Quiénes van? ¿Por qué motivo van allí? Niños vulnerables, principalmente de, como digo, de cuatro meses a tres años, once meses. ¿Pero se activa a partir de la iniciativa de la propia familia buscando el apoyo del centro? ¿O van a ser trabajadores comunitarios que van a irse a detectar? Los trabajadores comunitarios. Yo estaba hablando de educadores itinerantes que van a estar haciendo las visitas domiciliarias y son ellos quienes van a estar identificando a todos los potenciales usuarios del centro, los que van a recibir las visitas domiciliarias, pero así también el impacto y el alcance va a ampliarse muchísimo con el trabajo que van a estar haciendo los bibliobuses que van a estar recorriendo, que van a llevarse diferentes servicios, incluso servicios públicos como jornada de vacunación, jornada de registro. O sea, ministro, más o menos, haciendo simplemente una analogía para ver si es que estoy entendiendo bien, como el modelo de salud tiene los centros de salud a los que va la gente a consultar y tienen ahora, o sea, ya hace bastante tiempo, las APS, que son los médicos comunitarios que van a detectar el problema directamente a los domicilios. O sea, ¿ustedes van a tener estos centros como centro de referencia a partir de los cuales van a detectar los casos vulnerables en el perímetro que van a estar cubriendo? Muy buena pregunta, Camilo. Están totalmente interconectados, ¿verdad? Tanto con salud y con lo que es educación también, ¿verdad? Son centros de atención integral, pero funcionan también como centros de referencia y puede hacer una contrarreferencia también con los servicios que de repente existen. Pero se va a necesitar un registro de quienes van a tener acceso a todo esto, ¿verdad? Totalmente. Obviamente, un programa de esta envergadura va a permitir, o sea, va a tener que funcionar acompañado de un sistema informático, una plataforma de monitoreo que desde el gobierno, desde el gabinete social, se está unificando. ¿Por qué pasa ahora? Ministerio A tiene una plataforma, Ministerio B tiene otra plataforma, el C tiene otra plataforma y estamos atendiendo a las mismas personas, pero en sistemas que no están interconectados. Por eso es que se está tratando de establecer y de unificar todos estos sistemas, la interoperabilidad y tener el registro de la persona. ¿Cuándo empieza el programa? Para tener una idea. Eso, el proyecto, un año de gobierno, yo creo que ya es momento de empezar a hablar de tal fecha simplemente a tal programa, porque los niños no pueden esperar. Arrancan los procesos licitatorios ya en el mes de septiembre, ¿verdad? Y son obras que se van a... Ese proceso licitatorio empieza en septiembre, ¿y cuántos meses otra vez se va hasta conseguir la licitación? Nosotros tenemos, obviamente, cuando hablamos de contratos públicos, es difícil precisar exactamente la fecha. Mínimo seis meses, cinco. Cuatro, cinco, estimamos, ¿verdad? O sea, nos vamos con un proyecto que va a estar en el 2025 recién. En el 2026 van a estar los 100, pero quiero traer esto a colación, porque primero, trabajar en el diseño, esto no es trabajo en ninguna consultoría, ni ningún trabajo importado, esto es un trabajo en una producción de los equipos de nuestra casa, de los ministerios, ¿verdad? Y también, obviamente, arranca esto una vez que se obtienen los recursos que permite financiarlos. ¿Vos? ¿Con un grupo de asesores? Sí, con nuestro equipo del Ministerio de la Niñez, y lo trabajamos también, lo socializamos con educación, con salud, un trabajo de equipo del gobierno. ¿Se basaron en algún modelo ya existente en algún país de la región o algo parecido? En las buenas prácticas que eventualmente hay acá, en algunos, en otros lugares, pero lo que tiene esto es que lo vuelve mucho más integral, y también las infraestructuras son mucho más ambiciosas y los servicios son más integrados. En algunos lugares, pero en 100 centros, ¿cuándo ya están construidos esos centros? ¿Van a empezar a hacerlos? ¿Van a utilizar ya instituciones que existen? No, no, no. ¿Solamente van a utilizar una oficina? No, 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 no queremos utilizar, queremos hacer algo bueno. Queremos arrancar, queremos arrancar del comienzo, porque van a ser, como digo, o sea, no porque Puerto Pinasco sea un distrito pequeño y Ciudad de Letra sea un distrito grande, van a tener cosas diferentes. A mí lo que me preocupa, algo nomás, que lo veo desde 1983, que fue cuando yo, la primera vez que vine acá a Paraguay, 1983. 1983, sí, háganos los calculos. 41 años, en todos los gobiernos siempre he visto niños en situación de calle, un mes, dos meses, tres años, niños de tres, de cinco, una niña de doce con un nenito de dos años, la madre, la quina, limpiándote el espejito, limpiándote tal cosa, y hasta ahora nunca jamás se pudo sacar a los niños de la calle. Mi pregunta es, esto que están haciendo es genial, pero yo mamá, que le utilizo a mi hijo, porque le utilizo a mi hijo para que vaya a pedir la monedita, qué sé yo, qué sé cuánto, yo no me voy a ir a acercar al proyecto que están haciendo ustedes, porque eso me va a quitar a mi plata, porque mientras que yo estoy sentada, oronda en la calle, ¿verdad?, y le tiro a mi hijo en la calle, descalzo con el frío, en el asfalto caliente por el sol, que te está y vos le veas al chico y se te parte el corazón y le das algo, pobrecito, en síntesis, ¿cuándo van a quitar a todos esos chicos de la calle? No te digo que en este gobierno, pero te estoy hablando de todos los gobiernos, nunca vi que le quiten a un niño de la calle, siempre están toditos ahí en la calle, en toda la esquina. Te pongo cinco felicitados por tu reflexión. No, porque me preocupa eso, porque es penoso eso. Es penoso y es un problema demasiado complejo. Lo que vos estás viendo en la calle es la, como siempre digo, es la punta del aire, es la traducción de cuestiones profundas sociales. Nosotros, el INE, hace poco nos arrojó un, del censo que levantó en el 2022, que prácticamente 40% de los niños del país están dentro de lo que es pobreza monetaria. Entonces, requiere un abordaje institucional. Y son varias las circunstancias y las situaciones que se conjugan acá. Te voy a dar números, ¿verdad? 150 mil guaníes muchas veces están llevando por niño por día y es una situación de explotación laboral. Ahora bien, ahora bien, para separar a un niño de su familia, porque nueve de cada diez están con sus padres, uno necesita una orden judicial. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo nosotros al inicio de la gestión? Nos sentamos a trabajar, y ya no mesas de trabajo, porque eso nunca avanza. Nos sentamos a trabajar en forma periódica y en contacto directo con, me tomé el tiempo también de trabajar con los representantes políticos, las cabezas de las instituciones, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Defensa Pública, y se hizo un análisis de cuáles ya eran los casos que alguna vez se derivaron al sistema judicial y cuáles estaban paralizados. Y aunque no creas, en este año 150 niños que estaban en situación de explotación laboral infantil fueron separados de su familia y llevados con algún miembro de familia ampliada o familias acogedoras en este año. ¿Qué es lo que sucede? Siete de cada diez son indígenas, creo que ya ocho de cada diez es cuando el último corte que hicimos, y ese es un trabajo súper complejo, porque muchas veces las instituciones públicas, las otras que tienen que intervenir en el sector jurisdiccional, no quieren. Pongamos un puntito allí, un punto seguido, porque tenemos que hablar de Persil, por favor. ¡Persil! Si escucharon algo allí de repente, porque le dije a Pati, vos no sabes si el sábado va a llover. No, no va a llover, va a ser calor, 34 grados la máxima, 21 grados la mínima. ¿Por qué? ¡Ay, pues! ¡Es posible! Todos los días, todos los días, todos los días de mañana, pero Pati mismo de repente, Eduardo mismo, el sábado del norte y del noreste. Y del noreste. Visibilidad, 20 kilómetros. Totalmente. ¿Sabes por qué? Me preguntan, por favor, decirle al ministro, si es que pasa, si llueve, ¿qué pasa en el festejo? No va a llover. No va a llover, ¿verdad? Está decretado. Ah, decretado, entonces. Sin lluvia. Lo que te dije antes de ir a la pausa, ¿qué están haciendo ustedes? Uno, con lo que te dijo Pitu, era para sacarle a estos niños en condición de calle, por un lado. Por el otro, esa violencia. Sí, porque hay niños y niñas que son violentados y violados, por sobre todo en zonas bien puntuales, la terminal de Asunción, Mariano Roque Alonso, la zona de Artigas también, ¿verdad? Entonces, y muchos lugares del país. Desde tu ministerio, por favor. Sumo nomás una cosita más que me manda, una persona que está viendo, me dice, disculpa, estoy viendo el programa, no sé si es área del ministro, pero me gustaría que le preguntes la situación interminable de los niños en la zona médica del Chaco y Avenida Fernando de la Mora. Les digo, si es la misma zona, si son las rocas, por favor, ministro, decimos que está haciendo algo. Sí, mira, para redondear, y te voy a responder, Mili, para redondear lo que estaba preguntando Pitu, hemos trabajado y ahora estamos presentando, cuando asumimos la gestión, había nueve recursos humanos que estaban destinados exclusivamente al trabajo en calle. Pues yo hablé del trabajo con las instituciones judiciales, pero ahora estamos con más de 45 que están trabajando en calle y en un mes más vamos a tener más de 70 los chalecos rojos. Habrán visto en algún momento o habrán escuchado hablar de ellos o visto en las redes sociales o en las publicaciones. Ellos están haciendo estos abordajes, pero el desafío que nos pusimos es que funcione 24-7 y que haya una cobertura importante. Y dentro de ese marco, para trabajar lo que es el tema de calle, vos necesitas también tener la oferta pública, porque aunque no creas, hay también familias que acceden a ir a los servicios y a los centros, ¿verdad? Acceden. Entonces, más oferta pública con más centros que estamos habilitando, 10 habilitamos en este año de gestión en diferentes puntos del país. Y entonces tenés que tener esa oferta, tenés que tener los recursos humanos que trabajan en calle, en este caso los chalecos rojos, como diría, más de 70. Y estamos transfiriendo también para que, por primera vez, recursos a las municipalidades para el fortalecimiento de las Codenis. Asunción, por ejemplo, se va a construir ahora, se está arrancando ya para construir en la zona de Federación Rusa y San Martín, un centro de 24 horas, ¿verdad? Que es un foco conflictivo también. La calle que baja para el Banco Central. Sí, que es un foco conflictivo también, ¿verdad? Y también los recursos humanos, creo que ellos 15 para la Codenis, para los chalecos rojos, compra de vehículos, van a ser muy alucinados, San Lorenzo, como muchos municipios, estamos haciendo por primera vez el apoyo financiero. Esto es un todo, o sea, no hay una sola receta, tenés que atacar este problema desde varios frentes y es un proceso. Ahora, respondiendo a lo que me estabas preguntando antes de irnos a la pausa, frente a Artigas, ahora mismo, nosotros tenemos equipos con la Defensoría, con el Ministerio Público, con el INDI, 130 niños fueron traídos del interior del país indígena y ahora mismo están trabajando en nuestro equipo. Esa es una constante que lastimosamente está pasando y vienen, se quedan 15 días, se van, vuelven a su comunidad con algún tipo de respuesta paliativa y después vuelven otro grupo, después vuelven después de dos meses y esos son los chicos indígenas que están moviendo de repente por acá, por eso hablaba de que fuera del aire de las soluciones que se tienen que dar con más fuerza en las comunidades. Zona de la terminal. Zona de la terminal yo calculaba, con el equipo calculábamos que era un problema, sabíamos que era conflictivo pero no dimensionamos lo que era. En diciembre del año pasado, en diciembre de 2022, 2023, el 22 de diciembre, me acuerdo bien, hicimos y me tocó trabajar y encabezar el operativo, el operativo más grande que se hizo en la zona de la estación de buses de Asunción y realmente quedamos sorprendidos porque encontramos 160 niños, 100% de pueblos indígenas que estaban siendo explotados en la zona de la terminal de Asunción. Fue un operativo que se llevó a cabo con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con la Defensoría y fueron revinculados muchos de las comunidades, muchos fueron protegidos en nuestros centros, muchos fueron acogimiento familiar, los casos más graves porque estaban los que estaban siendo explotados en Mendicida, estaban los que eran víctimas de explotación sexual y lo vimos personalmente, fue un momento muy difícil, ¿verdad? Y también casos donde estaban adolescentes siendo víctimas del microtráfico, es decir, utilizados como microtraficantes Hablando de niños de qué edad, a qué edad, perdón, y los que estaban en situación de microtráfico eran chicos de 12 años incluso, situación de consumo, había niños de 10 años, por favor. 11.500 casos reportó la Fiscalía desde enero hasta julio de este año de niños cuyos derechos, derechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, o sea, aumentó, ¿verdad? Y de esos 8, 9 casos por día tiene que ver con abuso sexual, después tiene que ver con pornografía infantil, con deber del privado. Hay que ser muy fino con esos números, Sí, hay mucho, se desprende otra vez muchos casos ahí, ¿verdad? Sí, pero hay que ser muy fino con esos números porque la gran mayoría... Es un número oficial que dio la Fiscalía. Sí, sí, yo sé, pero hay que ser muy fino con esos números en el sentido de que, por ejemplo, el caso de lo que más denuncias hay en el Ministerio Público es sobre, por ejemplo, incumplimiento del deber alimentario, ¿verdad? Incumplimiento del deber alimentario, es decir, cuando hay una sentencia firme contra un padre y se le imputa porque no está pagando, ¿verdad? Casos de abuso sexual... Fue uno el caso, es grave, no importa si es que la estadística está inflada o no está inflada. No, no está, son los números reales, ahora con pornografía infantil, por ejemplo, nosotros nos sentamos y hicimos un análisis en el Ministerio Público porque el número era elevado al que presentaban, pero ellos nos hablan de que son reportes que maneja una organización internacional que se llama NECMEC, que es de los Estados Unidos, que monitorea y rastrea los IP donde de repente, por ejemplo, un usuario en su teléfono ve a una niña que es víctima de pornografía infantil, pero la niña a lo mejor es de Hungría, ¿verdad? Entonces ya reporta, no son denuncias que personalmente se presentan al Ministerio Público, es decir, no necesariamente las víctimas son paraguayas, sino que... Veo que se tienen identificados los casos, lo que queremos saber es qué se está haciendo, si van a crear un albergue, si hay una casa, si hay un centro, si qué es lo que se va a hacer. En los casos de abuso... Porque si no, nos perdemos en estadísticas. En los casos de abuso sexual, en los casos de abuso, me parece correcto que hablemos de eso, en los casos de abuso sexual, para ser claro con las estadísticas, hay una leve reducción en lo que es la proporcionalidad de lo que va ahora al 2023. 2022 fueron 11 casos por día, 2022, 2023, 10 y ahora 8. Ministro, vos llegas a solucionar... No puede ser un festejo de que haya uno menos ni decir... No es, por supuesto. Claro, no podemos decir estamos mejor porque de 10 pasamos a 8, ¿verdad? Vos llegas a solucionar este tema... Porque hay casos que ya no se denuncian. Y te vamos a hacer monolitos, Mariscal López y San Martín, y encima te vamos a votar para lo que vos quieras hacer, porque es realmente el problema más triste, grave que tenemos en el país. Y no es privativo en nuestro país. Te voy a contar lo que se está haciendo. Es más de mucho Consuelo de Tonto. Exacto, correcto. Ayer me dijeron Mato Grosso del Sur tiene más casos que todo el Paraguay. ¿Pero qué estamos haciendo? No importa más. Pena Mato Grosso del Sur, ¿verdad? No, pero siendo un poco abogado al diablo, lo que pasa es que hay problemáticas que son históricas, trascienden la frontera y el problema... Uno tiene la fantasía de que se va a erradicar. Exacto. Muchas veces el desafío es cómo gestionar eso para... Claro, por eso. Pero eso es su trabajo. No, pero a veces uno dice ¿por qué no terminá y eliminá y solucioná? No, pero son lacras. Es difícil. Una vez vos te acordarás, todos nos acordamos cuando la jueza Mercedes Brite Busó se fue y le sacó de la calle y después estuvo así como cabichu y se le fueron encima también, ¿verdad? Lo que pasa es más que a veces uno a veces con unas salidas así impulsivas trata de encontrar solución urgente y empeora más la situación. Porque ¿qué es lo que va a hacer? A cada 150 niños que aparecen cada año indígenas le va a llevar albergues 150, 300, 450, 500. El problema original está en las comunidades indígenas que ya no tienen forma de subsistir y se les empuja la mendicidad. ¿Y qué te dice el INDI? Te quiero responder lo que me preguntaste. Te quiero responder lo que me preguntaste. ¿Por qué es difícil combatir y realmente es difícil? Porque 9 de cada 10 casos se producen en el entorno cercano, en el entorno afectivo, en el entorno familiar. Más que cercano en el entorno familiar. Familia nuclear, familia ampliada, pero siempre en el entorno familiar o en el entorno cercano. Eso lo dicen las estadísticas. Ahora, nosotros presentamos como se viene presentando en los diferentes años la campaña Todos Somos Responsables, que no es una campaña comunicacional nomás ahora. Es una campaña comunicacional donde todos ustedes jugaban un papel muy importante y fundamental, pero este año nosotros le dimos el enfoque más allá de instar a la denuncia del enfoque preventivo y por primera vez desde el Estado sacamos la guía de prevención del abuso sexual infantil y ya más de 2.000 docentes y 250 consejeros de Coderny fueron capacitados con el instrumento y están empezando ya a replicar acá el trabajo en la prevención. Se está tratando el proyecto de ley de aumentar la pena y el abuso. Estamos muy de acuerdo, pero no es la única solución. Eso no va a cambiar nada. Es casi secundario aumentar la pena porque al que va a violar no le importa quedarse 5 años más. 200 años de carácter. Él quiere violarlo. Son psicópatas que no tienen ningún tipo de noción de lo que está haciendo. ¿Sabes en qué va a beneficiar? En que le vas a sacar la mayor parte del tiempo posible de circulación a estos depredadores y su valer. En eso va a ayudar, pero acá lo que se está trabajando es un enfoque 100% preventivo. Nosotros creamos a los 15 días de gestión el equipo del PAIVA, que es el programa más atención integral a las víctimas de abuso sexual que nos manda la ley que no teníamos. Se creó con los mismos recursos que teníamos y... ¿Sabes que lo que yo demasiado celebro acá en esta charla contigo, Walter? Que se nota que estás empapado del tema y que te preocupa. Porque muchas veces yo le suelo entrevistar a la señora también acá y no tienen idea luego de qué palo que pueden llegar a decir, a hacer. Yo demasiado confío en los jóvenes. Vos sos joven, sos un político que no tenés nada que ocultar, aparentemente, verá, porque nunca se dice nada extraño de vos. Sin embargo, yo lo que siempre escucho de vos es que estás in situ haciendo y mirando el trabajo. Por eso tengo mucha esperanza en vos. El país tiene mucha esperanza en vos. Y por eso yo te prometo hacerte un monolito en Mariscal López y San Martín. Allí sí es que iba a tener mi voto. Pero necesitamos que tomes acciones. Estamos. Tengo que irme a Mar Antivac y después continuamos. Yo me tengo que despedir porque me tengo que... No, ya trae épico. Me despido, les espero después de Polémica en Tele Noche Noticias. Bueno, nos quedamos, regresamos. Walter Gutiérrez, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, Mili. La próxima semana o dentro de poco, por favor, necesito porque tenés un proyecto súper... No, ya es una realidad que se ha limitado. Rápido, decime por dónde tenemos que irnos. El albergue para... El primer albergue para víctimas, niñas y adolescentes víctimas de trata de explotación sexual. De eso quiero hablar contigo. El país necesita saber sobre todo esto. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Chau.